4.769 millones de bolivianos, solamente la inversión ha destinado para esta gestión 2018. Durante esta gestión el gobierno nacional invirtió aproximadamente 4.769 millones de bolivianos en diferentes obras en la ciudad de El Alto. Se construyeron 10 modernos módulos educativos con un presupuesto de 47 millones de bolivianos, 4 mercados con una inversión de 14 millones de bolivianos, además de las obras en los setados en los distintos distritos con un presupuesto de 70 millones de bolivianos. A ello se suma el Centro de Investigación y Desarrollo y Tecnología Nuclear, hospitales oncológicos de tercer nivel sur con un presupuesto de 480 millones de bolivianos, entre otros. Esta inversión equivale, haciendo una comparación con el municipio, es más, cerca de tres veces más la inversión del gobierno central con comparación de la inversión que destina el gobierno municipal a los proyectos distritales o a los proyectos zonales. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la inversión de la gobernación, toda vez que existen obras como la doble vía viacha, obra correspondiente a la gobernación que al momento se encuentra paralizada, señaló el concejal Angulo. La gobernación casi nada ha invertido en la ciudad de El Alto, ha quedado pendiente lo que es la ampliación de la avenida viacha, que desde la doble vía que tenía que haber invertido por parte del gobierno departamental hasta llegar viacha, pero sin embargo se ha olvidado, ¿no? Del gobierno municipal tenemos una inversión de 189 millones de bolivianos para lo que son proyectos distritales que se realizan los proyectos en cada uno de los distritos. Dentro de las obras por parte del gobierno central para la ciudad de El Alto, también están las canchas de césped sintático que tiene una inversión de 3,7 millones de bolivianos y los tinglados polifuncionales de 2,3 millones de bolivianos, con lo que se muestra el trabajo y la inversión para esta ciudad.